O cuando su papá le dice, no mi hijo, sí, 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 vete al seminario, pero termina primero la universidad. Pero si el Señor está llamando en este momento, ¿cuál es el pleito? No, pero es que lo va a dejar ahí cortado. ¿Cuál es el pleito? O sea, ¿vale más un título que responder a la palabra, a la vida, al llamado del Señor? Pero ella, el Señor le está diciendo, no, ahora, tus mejores años los quiero ahora. Me gusta la, como lo dice ella, dice, entendí que el Señor no quería mis pellejos. O sea, ya la sobra, ¿verdad? No, yo entendí que ahora, ahora, y muchas veces los consagrados y hasta la propia familia pudren la generosidad de sus hijos. Que Dios los está llamando a casarse, pero están muy jóvenes, primero tengan una casa, primero tengan esto. Ahora mismo, estoy diciendo esto, si me recuerdo, en un pueblecito en el que misioné, conocí a una familia linda con varios hijos y su casa estaba medio terminar, él era el bañino. Y me contaron que, cuando se conocieron, entendieron que ya se tenían que casar, pero él no quería, porque dice, bueno, pues mínimo tenerle alguna, una casita, una cosa. Y se lo comunicó ella, y le dijo ella, ¿qué, de aquí a qué construyes la casa y todo eso? Es más, casémonos y yo te ayudo a poner ladrillos. Y literalmente hicieron eso, ¿eh? Esto no es, literalmente, los dos y después ya con sus hijos iban creciendo, iban construyendo su casa. Imagínate, si se hubieran esperado a decir, no, pues ya que esté así con el tercer piso y el aire acondicionado, se hubieran perdido de unos muchachos muy buenos que conocí, que tenían como hijos, ¿no? Para Dios, para las obras. Como que la juventud es, ahora se promueve tanto eso, ¿eh? Es decir, enfócate en tu carrera, tu estudio, tu trabajo, haz tu dinerito, date tus vacaciones para viajar y todo eso. ¿Y dónde está la ofrenda aquí? ¿Dónde está el darse, el desgastarse por Dios y por el prójimo? Proyectos muy organizados, pero totalmente egoístas. En el caso de la maternidad, aquí me las asustan al segundo hijo, al tercero se va a morir, señora. No, pero, o sea, que me digan eso. Yo conocí una viejita que tenía 22 hijos en un pueblito. Yo le decía que ella tenía sus dos equipos de fútbol. Y la viejita todavía, sin necesitarlo, porque evidentemente sus hijos velaban por ella, pero sin necesitarlo todavía salía afuera a vender sus muchacitos. Y aquí al segundo hijo, no, no, señora, se nos va a morir si tiene un tercero. De hecho, después en una poesía que yo le hice canto, yo la compuse un canto, con eso es, ella dice, el mundo me dice, estás desperdiciando tus perfumes. O sea, joven, bonita, este, inteligente, oye, pa' meterte a un convento y de clausura pa' acabarla. Y en la poesía, Santa Teresa dice una frase, que así le puse yo el canto que conduce. Pérdida fecunda, dice, señor. Y yo les respondo, señor, amarte es pérdida fecunda. No sé si están entendiendo, es una contradicción, porque la lógica de Dios siempre es contradictoria, o paradójica más que contradictoria. Está diciendo, pérdida fecunda. O pierdes, o estás dando, fecunda es dar fruto. Y ella dice, es pérdida fecunda, ¿por qué? Porque sí, a los ojos del mundo yo estoy perdiendo al meterme a un convento, pero es fecunda, porque el fruto que voy a dar, es mucho, aunque estos no lo vean. Pero esa es la lógica de nuestro señor. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Para vivir hay que morir. Y alguien que nos ayuda a entender esta lógica de Dios, es la Virgen. Es la Virgen. Sigue diciendo Teresa, y más tarde, primero habla de su infancia. De mi infancia me cuidaste tanto, Santísima Virgen, en mi pureza. Pero más tarde, al llegar a mi juventud, a sus primeros días escuché la llamada de Jesús. Me mostraste el carmelo con ternura inefable. Ven a inmolarte por tu Salvador, me decías entonces con dulzura. Cerca de mí te sentirás dichosa, ven a inmolarte con tu Salvador. La Virgen, como buena mamá, de chiquito es más protegera. Te estás formando. Pero yo ahorita, y eres un joven, a inmolarte. ¿Qué es inmolarte? Los sacrificios, por ejemplo, paganos antiguos, inclusive, aunque no eran paganos los judíos, sacrificaban, inmolaban, pero inmolar significa que tiene que haber un aspecto de consumirse. O sea, que va a ser quemada esa ofrenda, que hay un derramamiento, inclusive de sangre, si es un animal. O sea, no es un cualquier ofrendarse, es ofrendárselo todo. Porque cuando tú estás, cuando inmolaban alguna ofrenda, por ejemplo, vegetales y todo eso, prendiéndoles fuego, ¿te quedabas con algo? Una vez prendió el fuego, no, pues ahí ya quedaste. O el animal, ya matado, matado está. O sea, que no hay vueltas para atrás. Me acuerdo, unas monjas carmelitas descalces de clausura, que les ayudé a hacer un documental en video, y fue a través de su testimonio. Y me acuerdo que una me dijo, que también fue muy chiquita al monasterio, y que ella se recuerda muy bien que su mamá le dijo, listo, te voy a dar permiso de que entres al convento. Pero lo único que te voy a decir es, con Dios no se juega. Tú entras y no me vengas que después te regreses. Ah, muy bien. No significa que alguien que entra al convento, o por ejemplo, yo tuve un tiempo de seminario en mi adolescencia, digo, ahorita soy un misión al laico, no soy nada, ni seminarista, ni sacerdote, pero a mí me quedó claro, a mí no me lo dijeron, pero te queda claro que una vez saliendo de tu casa, sea para casarte, para el monasterio, aunque después Dios te haya mostrado que no es la vida consagrada tú, tú no regresas a tu casa. Digo, si regresas a tu casa, pues le visite todo eso. Pero una vez salido, ¿cuántos jóvenes entienden que salieron y salieron? Que si ya te divorcias y todo eso, pues agarras un apartamentito, no, así te refundas con tus papás. No hay concepto de decir decisiones, yo me aviento y me aviento, aquí no hay retorno. Si no salen bien las cosas, yo de alguna manera me hago responsable. Es voy y me inmolo, voy y me consumo. Posiblemente nuestros jóvenes no entienden eso precisamente porque su juventud no está en las manos de la Virgen, porque fíjate lo que hizo con Teresa. Más tarde, al llegar mi juventud, a sus primeros días, escuché la llamada de Jesús. Y tú, la Virgen, me mostraste el Carmelo con ternura inefable, sí, con mucho cariño, pero se les puso las cosas bien claras. Ven a inmolarte por tu Salvador, me decías entonces con dulzura. Cerca de mí sentirás, te sentirás dichosa. Ven a inmolarte, a consumirte con tu Salvador. ¡Gracias!